hola cómo están todos bueno pues sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno pues esta vez estamos jugando Minecraft lo he descargado ya que estamos en cuarentena y me ha parecido muy interesante lo he estado jugando en modo supervivencia no soy un pro ni nada de eso recién estado jugando pero he hecho algunas cosas interesantes este es mi skin de pandita y estamos ahorita en mi habitación últimamente me comencé a hacer cosas así bacanas bonitas para mí supongo no sé qué dirán ustedes quería compartir con ustedes lo que estoy haciendo y me estoy divertido mucho miren ahí está mi armadura recién la acabamos de encantar recién aprendimos algunas cosas como dije no soy un pro ni un crack pero ahí estamos haciendo y sé que las cosas que estamos haciendo les van a gustar y les van a interesar ahora nos vamos a bajito ahí está mi libro de encantamientos esas cositas para armaduras caja de música mi cuartito y mis cofres ahí está mi ascensor esas vacas como chillan señores mi salita y vamos afuera al momento de hacer mi casa no me di cuenta con las medidas y se me ha cruzado con mi montaña hecha una montaña rusa no es la mejor del mundo pero así es interesante tiene unas vías bonitas miren está mi casa qué tal les parece les gusta voy a subir una serie la cual será rescatando a los aldeanos ya que últimamente ha sido atacados por los aldeanos malos y eso va a ser nuestro contenido por hoy he hecho algunas cosas miren ahí está mi ganado ahorita nos vamos a ir donde sería mis bodega he hecho un tipo de ascensores muy fácil el otro era con lava pero dije no mejor le quito la lava porque me puedo quemar y no quiero bajarme la vida vamos 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 y si entramos y entramos y entramos no no hemos entrado a la suerte brayan a la próxima lo dije no soy capro pero si o si vamos vamos rellen adentro adentro si puedes si puedes aldita o panda no que entramos que tiene el uniforme de flash de entrapalda esa es hemos entrado aquí está mi bodeguita tenía otra casa pero la hemos cambiado nos ha tocado trasladar todito manualmente fue muy duro ahorita nos vamos a la entrada de mi bodega y también el otro ascensor esta es mi bodeguita aquí vamos a la mina este es nuestro otro ascensor fue muy fácil de hacer necesitamos solo arena de arena de como se dice arena de espíritus o fantasmas no se en el portal al nether pues encontrar eso y solo te bota para arriba botas agua y te bota no hay necesidad de que te auges miren wow está super largo no ahí vamos ahí vamos eso no he hecho con bajada ya que tenemos conexión directa hacia mi casa con las rieles que hemos conectado acá arriba ya comenzaron también a venir animales esta es mi montaña rusa la vamos a probar para que vean ahora sí y nos vamos se va hasta el fondo me gustaría ponerle más impulso pero es un poco difícil conseguir bueno ya como les he dicho toca estar minando y no creo que sería interesante grabar un capítulo de una hora o dos minando 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 picando 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 esta zona es muy perturbador no sé por eso quiero hacer la serie rescatando a los aldeanos ahorita que vamos a entrar al pueblo lo verán aparece el símbolo de asalto una vez ya lo rescate y fue muy difícil necesité ayuda de un golem me mataron algunas veces estuvo interesante pero a ver si hago más tranvías o túneles he hecho unos túneles sumamente largos y ahí se va bastante tiempo aunque es interesante hacer todo esto algunas personas a veces no les guste pero a otras sí no sé que ustedes opinan esta parte es bonita y vamos a mi otra casa lo he hecho con la necesidad de venir aquí ya que tenía anteriormente una mina no era la mejor mina donde ahora la tengo pero sí me dio algo y también por lo que atrás hay abedul y esos árboles son grandotes fáciles de conseguir material miren aquí se puede ver al pueblo ahí están los árboles en bosque y ya creo que eso ha sido todo ahora no voy a entrar a mi casa en mi antigua casa no está tan bonita pero qué ahora montémonos y regresemos le entra le entra ay qué malo lo hemos logrado lo hemos logrado ahora sí nos vamos vamos a seguir subiendo este contenido y contenido variado creo este contenido si me comenzó a gustar ya que es muy entretenido te pone a prueba así algunas cosas como es en supervivencia tienes que crear animales también tienes que cultivar cosas o si no hacer cosas no me gusta mucho el modo creativo ya que no hay mucha interacción los zombies no te atacan a eso aquí en cambio aquí hay zombies se puede hacer misiones tantas cosas un cambio de creativo sólo es para construir cosas pero no no es como que necesitas conseguir materiales es más es más fácil ahí sólo tienes los materiales directamente miren ahí a lo lejos ya se puede observar mi hermosa cachita uy que al tecavallo te vamos a matar te vamos a matar uy huacuacu y lo matamos creo miren se ve bien no se ve chulo eso y regresamos por esta zona por eso me gusta más jugar el modo supervivencia ya que es muy interesante ahí si ven los aldeanos malvados siempre me atacan últimamente recibo muchos ataques pero ya nada ahora continuaremos con la serie lo que es rescatando a los aldeanos y siempre por interesante como les decía continuaremos con la serie rescatando a los aldeanos miren ahí hay vaquitas burro todo hay aquí ahora vamos por la otra esa es la conexión directa uy se me ha salido en esto poner algo ahí no sirve vamos bájate eso ahora clic clic entra entra eso esta es esta es la manzachetadota tiene bastantes curvas miren 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 como vamos 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 dale dentro adentro ahí curva 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 conexión directa ese ganado como hace bulla mucha bulla hace mi ganado bueno lo bueno ya tenemos para conseguir cuero y hacer libros con eso podemos hacer estanterías de libros esto sería todo por hoy quería mostrarles lo que es mi mundo lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer algunas sugerencias si tiene algún comentario que les gustaría ver no se digan me voy a seguir subiendo contenido de minecraft esperarlo y recuerden no salgan de sus casas manténganse protegidos entretengan ese en algo productivo yo estoy jugando por el momento ya que ya he hecho algunas cosas y bailemos bailemos y eso es todo no olviden suscribirse y si tienen algún comentario déjenme verlos abajo en la caja de comentarios gracias y hasta la próxima chau